¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En día de hoy, ya estamos en 2018, qué manera mejor que empezar con un hermoso y rico helado. La verdad es que ahora mi hermano, mi querido hermano, me contó sobre los helados de nitrógeno. La verdad es que la vez pasada lo probé, pero la verdad sí me hizo un poco interesante cómo enseñarles un poco el proceso y qué onda. Entonces ya estamos aquí y espero disfrutar mucho este día. Amigos, aquí tenemos a nuestro querido amigo, ¿cómo te llamas? Ángel. Ángel, que nos va a explicar el proceso del helado, que será muy interesante. Todas nuestras heladas se congelan al momento con nitrógeno líquido. Nuestros sabores también pueden ser malteadas. Si es malteada, va a acompañar de crema batida y números flameados. Tienes heladas que pueden ser en un cono de vainilla o en un vaso acompañado de un guapo recién puestado. Bueno, estos coches no tienen un montón de lavado. Tenemos conejitos, kirkat, quincuenos, perreros, ropa rojos, perezas, guapos de naranja. Y todo eso lo echan en un bol, lo meten con nitrógeno. El nitrógeno está a 596 grados. Lo echan en un bol. Lo echan en un bol. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!